¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Vídeo especial, amigos y amigas, porque Vamos a hacer el pack opening más Grande que he hecho nunca en mi cuenta De R6, yo sé que Para muchos de vosotros, pues a lo mejor no es Nada del otro mundo, pues tener 100 alfa packs guardados Especialmente para una Ocasión, en este caso, este vídeo Que estáis viendo aquí, no lo suelo Hacer, la verdad, pero como digo, como es Un pack opening interesante, grande En el cual, pues yo me puedo tirar bastante Bastante tiempo abriendo alfa packs Comentando cosas y tal, pues oye Me ha apetecido hacerlo y si os gusta Apoyarlo con un fuerte me gusta Y yo que sé, si próximamente En unos cuantos meses hago O consigo guardar 150 Alfa packs, pues volveremos A hacer este vídeo, que yo creo que la verdad Que está bastante, bastante Interesante, vamos a subirlo un poquillo El, no, de hecho voy a Quitarle el sonido Al juego, por lo menos de la música Porque de fondo estaréis escuchando una Una música chill, la verdad Porque, bueno, justo estoy aquí con el café Me acabo de levantar, la verdad Y he dicho, tío, ¿por qué no? Voy a grabar este vídeo por la mañana Para que lo tengáis hoy mismo, sábado Así que, oye, no me voy a Entender más, como digo, dejar un like, una Subicción, amigos y amigas Que es completamente gratis Y yo, mientras desayuno Pues vamos a abrirnos unos cuantos Alfa packs, ¿no? Yo sé que para muchos de vosotros, como he Dicho, pues tampoco es nada del otro Mundo, guardar 102 Alfa packs, para mí sí Para mí es una completa Es una completa locura Siempre he sido de las personas que Bueno, eh, abren Eh, bueno, les toca, mejor dicho Un alfa pack Y literalmente, pues Lo abren al segundo Una cosa que quiero conseguir Con este pack opening Son chapas Reconocimiento Dentro del juego Porque tengo 37.000 Y la verdad me gustaría Eh, conseguir bastante Reconocimiento, pues Para próximas cosas Que vayan saliendo Como skins y demás, ¿vale? De momento un poquillo Un poquillo mierda, ¿no? De momento un poquillo mierda Molaría, tío Un... Una apertura automática, brother Molaría una apertura automática Por cierto Esto he baneado durante 7 horas Yo sé que Bueno, eh Es lo que hay ¿Vale? Literalmente es lo que hay El otro día me salí de una partida De hecho, ayer me salí de una partida Y se me complicó Se me complicó un poco, chavales Bueno, es lo que hay Gases del oficio, ¿vale? Eh, vamos a ver que Que toca de momento Pues bueno Hemos abierto Hemos abierto Hemos abierto Perdón, no ha abrido Hemos abierto unos cuantos Alpha Packs Y un poco aire de la montaña No entiendo por qué tarda en cargar Pero bueno Vamos a ver qué tal, la verdad De momento todo azul, ¿eh? Esto... Eso no me termina de convencer un pelo, ¿eh? Esto no me termina de convencer un pelo Para vosotros a día de hoy Los Alpha Packs Son una buena... ¿Es algo bueno que hay dentro del juego? ¿O es una completa estafa? Porque realmente Los Alpha Packs Aparte de que los puedes conseguir gratis Puedes conseguir muchos Alpha Packs Con el tema de... Con el tema de... Mira, esto lo tengo duplicado Con el tema del Battle Pass Es una cosa muy interesante eso La verdad Que puedas conseguir Alpha Packs Completamente gratis Con el Battle Pass Premium Mola mucho eso Y la verdad que... Que mola bastante Pero sí que es cierto Que no es nada del otro mundo A lo mejor Lo que son los Alpha Packs A día de hoy Y... Pues bueno Lo que te digo, ¿no? El Rorte Alpha Pack ¿Qué pasa, amigo? ¿Me puedes dejar seguir Abriendo mis sobrecitos? Que parece que estamos en el FIFA La verdad Aunque este Pack Opinion No he tenido ni que pagar Absolutamente nada Así que la verdad Que perfecto por mi parte Vamos a seguir abriendo Va ¡Ojo! ¡Qué guapa! ¡Tú! ¡Hostia puta! ¡Qué guapa! ¡Qué mola, ¿no? Está interesante Ese skin para la CZ Todo de momento Lo mejor que nos ha salido Ahora mismo, amigos La verdad Esta skin que ya la tenía Ah, pues no No la tenía Ah, vale No, es morado Con un poco de... De verde para abajo, ¿no? Vale, vale, vale Entiendo Vamos allá Hostia, los épicos y legendarios Ahora están saliendo ¡Ojo! ¡Primer hielo negro! ¡Que lo tengo ya! ¡Vamos! Bueno Ya tenemos 42.000 chapas Me gusta Esto es lo que quería Seguimos Vea, va Con todos los hielos negros Que hay en el juego, tío Y me sale uno repetido Yo me parto la polla, ¿verdad? Esta también la tenía Ah, no, la tenía Bueno, impresionante, la verdad Impresionante Seguimos Vea, va Buah, gente Ayer tuve un día, tío De mala suerte Que no os hacéis una idea, ¿eh? Tipo, tuve un día ayer De mala suerte No me salía absolutamente nada, tío Literal, ¿eh? Salí del examen mosqueado No me salió bien Luego llego a casa Con prisas Es porque no tengo vídeos preparados Y literalmente Este lo tengo Exactamente Con prisas Porque no tengo vídeos preparados Y tengo que grabar Porque literalmente Pues lo que te digo, tipo No tengo vídeos ¿Sabes? Si necesito vídeos para subir Pues literalmente, tío No me salió absolutamente nada ayer Es una completa barbería Bueno, seguimos Vea, va Ojo Está guapa esta, ¿eh? Hostia, me mola No la tenía Qué raro La verdad Y aunque no tenía muchas cosas Que, bueno Que tengo muchas cosas Porque realmente estoy con mi cuenta más Tipo, que Que más tiempo tiene Y he abierto muchos alfapack Tengo muchas cosas Y como digo Joder La madre que me parió, ¿no? Tengo realmente Muy... ¡Ay! ¡Qué guapa! ¡Dum! Es quien para el escorpión de Hela Sí, señor Está guapa, tío A ver Basura Vamos, amigos Dame un poco de reconocimiento Algo, ¿no? Yo que sé, tío Venga, va Seguimos, seguimos Esta ya la tenía Perfecto Vamos Venga Venga, va Tú Primer gris creo del día, ¿eh? En verdad ni de coña, tú Tengo 6 minutos ya abriendo alfapack, tío Joder Lo que nos queda todavía 70 alfapack, tú Madre La madre que me parió Bueno, pues lo que os digo Ayer tuve una mala suerte del carajo, tío No me salió absolutamente nada De verdad Un desgracía completamente En todo el relato Bueno, complicado Venga, va Vamos, papo, 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 papo Primera skin para escudos Tengo muy pocas skins para escudos Vale Una araña de amuleto Me flipa, la verdad Me flipa Bueno Joder, de verdad Qué pesado, coño Lo que os iba diciendo Ayer literalmente, tío De verdad, ¿eh? Fue un día malo Fue un día Para pasar rápido Y no recordar Pero bueno Mira este amuleto de mierda Lo pinta como legendario, tú Esta mañana me he levantado A las 8 de la mañana, chavales Y hoy toca grabar fuerte Hoy toca grabar fuerte Para la semana Hoy hay que darle caña Al temario, la verdad Y nada ¿Qué tal vosotros? Dejadme abajo en los comentarios Cómo os ha ido la semana Ya estamos a sábado Por fin La verdad que tenía unas ganas tremendas De que pasase ya la semana Increíble, sinceramente ¿Cómo no tenía esta skin? What the fuck Soy súper antigua Tenía unas ganas tremendas De que pasase ya esta semana De verdad Se me ha hecho súper larga Más que nada porque No sé, tío La verdad Hostia, si ya no me queda más café Coño, si me lo he bebido todo Bueno, pues nada, chavales Pues vamos al lío ya Venga, vamos Vamos al temario Tú, ya me he bebido todo Bueno, pues ya desayunado Venga, vamos Uy, hielo negro para el Cermet Ya lo tenía Pero bueno Chapitas frescas 2.500 chapas 56.000 De reconocimiento Cómo me gusta, tú Cómo me gusta De momento Dos hielos negros, ¿no? Bueno Pero sigamos Todavía nos quedan 60 alfa patch Y la verdad que Todavía queda bastante Todavía quedan muchos grises Todavía quedan muchos Azules Y quedan mucha mierda Por delante Un morado Ojo con esto Bueno, skin de mierda Para la base Es lo que hay Tío, porque hay tantas skins Para la R4C, tío Hay demasiado Esa skin para la R4C No es ni medio normal Hostia, esta skin What the fuck Venga, va, tú Que llegamos a los 50 Llegamos a los 50, ¿eh? Otra vez la misma Tío, ¿cuántas chapas Me van por esto? 2.500 chapas Como un hielo negro Buah, eh Poco se habla De que llevamos ya 60.000 chapas, ¿eh? Ojo legendario Uy Esta no había visto nunca Qué guapa, tío Vuela bastante, la verdad Pero bueno, gente Lo que os digo Buah Os voy a contar una cosa Os voy a contar cosas Que he hecho hoy Que he hecho esta semana En clase Esta semana en clase Chavales, he hecho Dos proyectos De automatismo De industria De electricidad Para la gente que no lo sepa Estoy haciendo un grado Medio de electricidad Y Y claro Yo tengo Yo tengo los jueves Los jueves Tengo 6 horas De la misma clase Y claro Siempre los jueves Pues hacemos un proyecto Que un proyecto Es bastante Bastante largo Me suelo tirar Con los proyectos Unas 4 o 5 horas ¿Vale? Y He hecho Dos esta semana Bueno, no, perdón He hecho He hecho uno esta semana Siempre suelo hacer uno por semana Y esta semana He hecho uno De arranque De motor Con sensor Que qué guapo estaba, tío Qué guapo estaba De verdad Tengo vídeo grabado La verdad No lo quiero poner aquí Porque salen mis compañeros Y todo esto Y me da cosa Ojo, hielo negro, eh Para la pistola de los franceses Sí, señor Tú Qué guapo Nice, me gusta Bueno, pues lo que os digo Tipo Un proyecto Muy top Muy guapo Y perfecto Poco se habla de eso, eh Y perfecto Poco se habla de eso, eh Y perfecto Que el profesor Nos puso un 10 Clavao Increíble, tío Nos puso un 10 El profesor Increíble, tío Increíble, tío Una maravilla Una maravilla, de verdad Qué buen proyecto Hicimos, tío Yo, de verdad Se me da muy bien La electricidad, eh Lo básico No tengo ni puta idea Pero lo básico El hacer un cuadro Eh, interior Esta, no sé qué Se me da bien Se me da bien Se me da bien Soy bueno Soy bueno La verdad que Que No creo que me vaya mal En un futuro Si trabajo De la De electricista O lo que sea No creo que me vaya mal La verdad Yo creo que me va a ir Bastante, bastante bien Sobre todo por cómo yo soy Yo creo que me va a ir Bastante, bastante bien La verdad que Que joder Esta semana Por parte del contenido De Netflix Tampoco hemos tenido Gran cosa, ¿no? Habéis tenido principalmente Gameplays esta semana Eh Lo de los drops Eso sí Esta semana Eh Finales de esta semana Hemos tenido grandes anuncios Eh Como puede ser El anuncio De cuando se va a revelar El nuevo año Y la nueva temporada De los seis Que eso la verdad Que está bastante, bastante guapo Yo personalmente Tengo unas ganas tremendas De que llegue ya por fin Así que veremos a ver Cómo sale, tío Yo veremos a ver cómo sale Yo espero que Que salga una buena temporada, tío Porque si no Nos vamos a ir a la verga, eh Nos vamos a ir a la verga Y nos vamos a tener que ir Al nuevo Eh Battle Royale Que creo que está haciendo Ubisoft Por lo que he visto Por filtraciones y todo esto Que cambio de tema, eh Pero fuera bromas Eh Por lo que he estado viendo De filtraciones y todo esto Parece ser que Ubisoft Va a hacer otro Battle Royale Para la gente que no lo sepa Ya ha sacado Ubisoft Un Battle Royale Que va a cerrar Los servidores dentro de poco Porque No fue bien Que fue Hyper Escape Y parece ser que está trabajando En otro nuevo juego Battle Royale Así que veremos a ver qué tal Veremos a ver qué tal Veremos a ver cómo sale Y espero que Que sea un buen juego Por lo menos yo con Hyper Escape Me lo pasé genial Era un juego que me molaba muchísimo Y veremos a ver Veremos a ver con Con este la verdad Vosotros a día de hoy Dejadme abajo en los comentarios A qué juego jugáis más Qué juego es el que os gusta más Buah Hablando de juegos Yo Hoy Me vuelvo a descargar el LOL De verdad Me estoy pegando Una viciada A ver Competición de LOL Que no os hacéis una idea Qué guapo está el juego De verdad Y qué difícil es Cuando te pones a jugarlo Tío Qué guapo está De verdad No tiene ningún tipo de sentido Lo guapo que está El competitivo del puto LOL Tío No tiene ningún tipo de sentido De verdad te lo digo Vaya completa barbaridad Tío Vaya completa barbaridad De verdad Mola muchísimo Hoy Me lo voy a descargar Y de verdad Que es una Es una completa locura A mí me mola muchísimo Tío Y yo jugaré Algunas que otras Jugaré alguna que otra Partida con mi hermano Que sabe un poquillo del tema Y Y veremos a ver Qué tal va La verdad Veremos a ver Qué tal va Porque el tema del LOL Es un juego Es un juego denso Es un juego como el R6 Es un juego que lleva Muchísimo más tiempo Que el R6 Y joder Si el R6 Es complicado Cogerlo a día de hoy Como nuevo jugador Imaginaos el LOL La cantidad de personajes Que hay La cantidad de habilidades Que hay No sé La cantidad de combos Que hay No sé Es una completa barbaridad Lo del LOL Y sinceramente Es un juego muy Pero que muy difícil De hecho Me atrevería a decir Que el LOL Es lógicamente Es el juego más complicado Que he jugado Pero diría Que es uno de los juegos Más complicados En general En general Del mundo De aprender ¿Sabes? De aprender a jugar Yo creo que sí De todos los que hay Yo creo que es el más complicado Literal Un juego muy difícil Es un juego muy difícil Donde tiene muchísimas cosas Es un juego complicado Es un juego complicado Guay Esta cabeza mola mucho Tío Esta cabeza va a ir Para la miniatura Esta cabeza me mola La verdad Bueno Error de paquete alfa Amigo Por favor Vamos a abrir una cosa Y nada Gente La verdad Que poquito más Sinceramente Poquito más La verdad Hemos tenido poquillas cosas Como digo De R6 Esta semana Esta mañana He rellenado una cosilla Un contrato Con Ubi Para aprobar una cosa Próximamente Y la madre que me parió Para firmar el puto contrato No me dejaba poner la dirección Tío Hostia puta De verdad Es que Claro Yo aparte que soy un puto pringao Con todo esto ¿Sabes? Que me cuesta mucho Pues literalmente Me he vuelto loco Tío Para poner mi puta dirección Había un recuadro ¿No? Pues en ese recuadro Tío No podía poner toda mi puta dirección Porque aparte Tengo la mala suerte De que mi dirección Perdón Mi dirección Es super larga Entonces tío Es lo que os digo La madre que me parió Me he tenido que tirar 10, 15 minutos 20 minutos De hecho Para poner mi puta dirección En un puto contrato Para aprobar una cosa Joder De verdad Lo que me ha costado Tío Es que Claro Aparte Como es un documento Estos Que Que no puedes modificar Que te lo ponen ya ellos Joder El recuadro Que tienes que rellenar Y todo esto Pues literalmente Brother Pues me está volviendo loco Yo tío No voy a poder poner mi dirección Y no voy a poder rellenar esto La madre que me parió Pero bueno Es lo que hay chavales Es lo que hay La verdad Soy un pringado en esto Tío Me tengo que hacer más Soy un puto pringado Bueno Nos pasa a todos Nos pasa a todos La verdad Es lo que hay Uy que guapa esta skin Para la era La verdad que nos están tocando Un montón de skins diferentes Eso mola muchísimo Tío Muchísimo épico Esta skin ya la tenía Ah no la tengo Yo creo que me van Literalmente Os voy a contar Lo que va pasando Yo creo Literalmente Que Me están eliminando skins De mi cuenta Yo creo que me están Volviendo skins Para que a la hora De tocarme Aquí En los alfapacks No gane chapas De verdad No entiendo Por cierto Últimos 15 alfapacks Se me ha pasado volando Esto Ya hago 16 minutos Abriendo alfapacks Tío Que completa barbaridad Ojo legendario Ojo Que guapa Tengo ya el combo completo Para Bill Si señor Que guapa Lo probaremos Lo probaremos En partir de este camuflaje Porque la verdad Que está muy guapo Bueno seguimos En este caso Verdecito Vamos a ver que sale La verdad que los verdecitos Suelen ser bastante mierda Recordar que Hace poquito Pues cambiaron el tema De los colores Ya no está Uy que guapo El amuleto este Que guapo Tío Gárgola Soy una gárgola Me gusta Lelelelelelele Está guapo ese tema Tío No sé que Que color cambiaron Uy que guapa Esta skin No me acuerdo Que color cambiaron Por el Por el Por el verde Pero ahora Ah si El blanco El blanco Os acordáis que antes Había gris y blanco Pues ahora Mira Hielo negro Para la escopeta Me la voy a equipar En todas Todos los hielos negros Me los tengo que equipar Tío No sé por qué No me los he equipado Antes Pero bueno Antes había blanco Gente Antes había gris Y blanco O sea Pues ahora Han quitado el blanco Hace unos meses Han quitado el blanco Y han puesto El 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 verde Que es la misma mierda Prácticamente Pero bueno Es lo que es El verde es un poquillo mejor No es la misma mierda Oye Que ochita Fopax Entramos en la recta final Amigos y amigas Dejar un like Una suscripción Si os ha gustado Este tipo de vídeos Que la verdad Que oye Bueno no Tienen su Tienen su cosa No me puedo aquí Hablar Me puedo aquí A contar cosas No está mal No 68.000 chapas Que hemos Joder Que hemos cotizado En este En este En este Joder En este En este vídeo Hemos empezado Con 30 y pico mil Con 35.000 Era Uy Otro hielo negro Si señor Hemos sacado Bastantes hielo negros Diría Que Hemos sacado Tres hielos negros Repetidos Todos los demás Han sido hielos negros Que hemos sacado Mira Esta cabeza Para Thatcher Super antigua Que creo que tenía Lógicamente Bueno Lógicamente A ver No porque Tenga yo todo Ahora Pero porque Es muy antigua ¿Vale? Dos últimos Alpha Packs Vamos a ver Que sale Vea va Ojo Azulito de mierda Venga Cabecita de mierda Para el Katkan Que guapo Los ojos del Katkan Como me hubiese gustado Tío Nacer con ojos azules Tío La gente con ojos azules Folla más Tío De verdad Es una completa barbaridad Ojo legendario Para terminar el vídeo Toma Skin para la Para la gridlock Que guapa Me la voy a equipar Incluso Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Me quedo Con cero Alpha Packs Y estos Pues lógicamente Los tengo un poquillo De colección Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Del pack opening Que hemos estado haciendo Así que un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Adiós Adiós gente